A la cárcel fue enviado el ciudadano haitiano acusado por la Fiscalía San Javier de distribuir pornografía infantil. El acusado alega que había recibido fuerte el video a través de un grupo social, el que estaba inserto y lo copió a otros compañeros de trabajo. Se trata de un ciudadano de origen haitiano, 19 años de edad, quien no contaba con carnet de entidad y cuya visa de trabajo espera el próximo 2 de agosto. Ante esto y por el peligro de fuga, el acusado quedó en prisión preventiva para prevenir que eluda a la justicia local. Una querella criminal por atropello de mujer consultado de muerte fue presentada ante el juzgado de garantía de Talca. Se trata de un cuasi delito de homicidio contra el chofer del vehículo que atropelló causando la muerte de una transeúnte de 63 años en la ruta internacional CH-115. Específicamente en el sector de Mercedes, donde murió una madre de 63 años de edad, identificada como Marta Elisa Fernández Soto. Los abogados Rodrigo González y Mauricio Corjera, en representación de los hijos de la fallecida, presentaron una querella criminal por cuasi delito de homicidio en contra del contor del vehículo que atropelló a la víctima. Había sido de inusitada violencia un violento asalto a mano armada, protagonizada por tres sujetos que afectó al conocido almacén sanandés Cajabecino, ubicado en la calle 32 Oriente con 5 Sur, interior Villa Jardín del Este, oriente de la capital de la región del Maule. Fueron un poco menos de 3 millones de pesos los que se llevaron los delincuentes sin antes agredir a la doña del local y destruir vitrinas con alimento para lograr su objetivo. Sin embargo, un amigo de los afectados logró reducir a uno de los zampones mientras llegaba personal policial de Carabineros. Por ahora, las diligencias están en manos de la sección de investigación policial de Carabineros de Talca, que nos arrojan resultados positivos.